Música Música Un día después de un muerto me cumplieran mis hermanos que me echarán en mi caja unos treinta y cinco gramos para llevarme mis copas porque aquí me dieron la mano Música 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 y y Y decirme que yo quiero, no sabía, porque sé que me quiero, también a la memoria es algo, porque me voy a la primera. Si puedo, si puedo hacer, que me pase con uno Resolvemos el corazón, con sencilla de su La verdad es la vida, a todos y todos mis amigos Gracias por ver el video